Con esto, la cantante dejó muy claro que las cosas con su esposo van de mal en peor. Al parecer, la crisis matrimonial que atraviesa en Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez va de mal en peor, pues luego de que Lorenzo pidiera oraciones por su matrimonio y Chiquis confirmara el distanciamiento, ahora es ella quien deja ver más evidencia de esta situación. Resulta que de un día a otro, la hija de Jenny Rivera decidió quitarse el apellido de su esposo en redes sociales, pues antes en el nombre de su perfil de Instagram podía leerse Jenny Marín Méndez y ahora aparece simplemente con Jenny. Con esto, Chiquis, dejen claro que la situación con Lorenzo no ha mejorado ni un poco y ni siquiera se ve cerca una reconciliación.